El carnaval llegó y llegó Ya lo están pendiendo El carnaval llegó y llegó hasta aquí El carnaval llegó y llegó aquí Bueno, buenas noches, me encuentro aquí en el Zócalo de la ciudad de Veracruz ¿Dónde? Ya empezando a prender al mal humor En el marco del inicio del carnaval de Veracruz 2018 Podemos ver que la figura del mal humor este año está representada en un mono de color rojo con cabello como de flamas con un ceño enojado sin embargo ahorita aquí hay gente y al parecer no se quiere prender la figura del mal humor, no quiere encender le están echando gasolina y todo y no vemos las flamas, ya se empiezan a ver pero está tardando un poco en prender este mal humor le están echando gasolina alcohol pero no vemos que se prenda voy a hacer un breve paneo acá con la gente escuchamos como los le gritan buh al comité y bueno no quiere prender no quiere prender el mal humor este año no quiere prender el mal humor, no puede ser les digo estoy acá estoy acá está en el zócalo de la ciudad de veracruz y el mono del mal humor no quiere prender desconecemos los motivos pero nada más no se prende bien oye las titanes cogen eso para ¿al qué? ¿al qué? para las flamas bueno ya parece que ya quiere agarrar fuego aquí el mono del mal humor lo repito como que no quiere ahora si me encuentro en el zócalo de la ciudad de veracruz donde en este momento están quemando al mal humor ¿podemos verlo? ¿podemos verlo? ya ahora si ya agarró ya no es que 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 ya me encuentro en el Zócalo de la ciudad de Veracruz, donde ya están apagando el muñeco que le presentó al carnaval mal humor este año, y estamos aquí en el Zócalo de la ciudad de Veracruz, viendo cómo termina de prenderse este mono, porque así lo nombró el presidente del comité de carnaval, Antonio Pérez Fraga, ya fue prendido el mono del mal humor aquí en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. ¡Suscríbete al Zócalo de la ciudad de Veracruz! ¡Suscríbete al Zócalo de la ciudad de Veracruz! Este año el comité de carnaval optó por quemar al mal humor durante la quema del mal humor es representado por un mono, es de... ¿Ves cómo se llama al mal humor? Andas alegre, con un color rojo, andas alegre ya, con un chapato rojo, lo vamos a echar acá, con un color rojo. Y aquí es donde podemos ver cómo quedó, bueno, lo que quedó del mal humor aquí en el arranque de las fiestas del carnaval Veracruz 2018, desde Zócalo de la ciudad de Veracruz. Es el... aquí se fue la figura del mal humor, en la fiesta del escenario de la gente, pero me voy a tener curiosidades en este lugar que ya, en nuestra pieza del amor. Y aquí tenemos... Bueno, les platicaba de dónde está la coca, lo de la ciudad de Veracruz, donde fue incinerado el... Enseñado el mal humor aquí en la ciudad de Veracruz. Y, bueno, este... Me encuentro en el Zócalo, donde acaban de incendiar aquí la... Enseñar la figura, ahorita les voy a enseñar cómo está... Y el... El ambiente... Es de la... La grada... De gente... A ver, vamos allá... Señoras y señores... Vamos a nuestro siguiente número... Esto que se llama... Estamos en... Zócalo de la ciudad de Veracruz. La parodia, rumbo a los 500 años. Bueno, vemos que hay bastante gente. Juan Santiago, el topper... Y su piñata. ¡Vámonos! En lo que fue la quema... Sí, en lo que fue la quema del mal humor, donde pudieron ver que fue incinerado el mono, que representaba el mal humor. Y, bueno, aquí están saliendo a escena los comediantes conocidos como el topper pureño y Juan Santiago. Y, en breve, continuará la celebración de la quema del mal humor, con un espectáculo de los comediantes. Hasta, brothers, que en el... Normalmente, 40 minutos fantasía. ¡Vámonos! 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 Solo que, con Booz, me voy a morir y para mi